Buenas tardes a todos 321 grabando día 20 de abril del 2021 5 menos 12 minutos de la tarde y vamos a empezar a comentar los temas de la domótica radio y la domótica inalámbrica bueno pues tengo aquí una presentación introductoria que habla de bueno pues la domótica en bus ya hemos hablado largo y tendido de ella qué tecnologías hay disponibles pues bueno uno de los problemas que tiene la domótica es que cuando muchos clientes me preguntan bueno me he comprado una casa voy a reformar una casa me he comprado un piso voy a reformar un ático tengo un duplex pues la primera pregunta es vas a quedar domótica radio o domótica en bus y ni siquiera saben la diferencia y ni siquiera saben qué tecnologías hay accesibles bueno aquí en este curso hemos hablado ya largo y tendido pues del estándar europeo knx homólogo americano long works bacnet modbus para control industrial dali para control de sistemas de iluminación y bueno por sistemas propietarios como puedan ser lo que son en bus in the ingenium son paradigmas de la domótica cableada algunos estandarizados otros propietarios y bueno pues lo que puedo decir de ella sobre todo de los que están más estandarizados es que son soluciones de domótica y de sistemas de control muy sólidos muy respaldados por los grandes fabricantes y por la industria pero es mejor desde el origen y es mejor para grandes proyectos y empezar a diseñarlo todo desde los planos frente a eso tendríamos la domótica radio donde sería adecuado aplicar domótica radio pues en sitios donde nos va bien instalar una domótica que no requiere obras que no requiere rozas que no requiere tubos que no requiere cableados que es adecuado para viviendas ya construidas o para rehabilitaciones de bajo impacto y esta domótica radio que le tenemos que pedir pues que sea fiable que funcione bien que no nos deje tirados que sea segura que aunque sea radio pues no nos la puedan hackear que consuma poco ancho de banda y poca energía fácil de instalar configurar que no sea muy cara que no se nos quede vieja muy pronto ni muy obsoleta que interopere bien con otras tecnologías con nuestro móvil con asistentes vocales con la televisión con las tablets y que sea escalable que pueda crecerlo a lo largo del tiempo si quiero no entonces bueno pues en ese marco las tecnologías que van ganando pues ahí tenéis zeta wave el obra no sean cipi son un poco las referencias vamos a hablar un poquito de todas y cada una de ellas y particularmente vamos a profundizar en el zeta wave vale comentar que bueno llevamos muchos años con las tecnologías un poco de corto alcance tecnologías que bueno pueden hacer como muchos centenares de metros pero no kilómetros y ahí es el reino del zeta wave del bluetooth 4.0 low energy del zigbee y de no ocean y ya llevamos algunos años y tienen sus aplicaciones las tecnologías de largo alcance que pueden hacer kilómetros incluso decenas incluso centenares de kilómetros como pueda ser la hora la abreviatura del long range o sic fox que es bueno pues el despliegue de narrow band de estas tecnologías que hizo que ha hecho telefónica bueno pues tienen todas sus peculiaridades sus pros y sus contras bueno dice porque hay sitios donde sigues aplicando zeta wave y no pones lo ahora porque evidentemente la capacidad en número de mensajes y tiempos de respuestas que me da lo ahora no lo tiene el zeta wave porque el zigbee en el otro lado si necesito cubrir una finca entera de centenares de metros o de kilómetros pues con el zeta wave no lo voy a poder hacer pero con lo ahora si he dicho esto pues deciros que estas semanas de atrás se ha hecho pública ya la especificación del zeta wave largo alcance que quiere hacerle un poco la competencia al hora bueno lo iremos viendo vale pero simplemente que os vayáis quedando con las palabras lora y sic fox como soluciones de sistemas de control de domótica o inmótica o incluso urbótica de medio o largo alcance pues lora y sic fox son ahora mismo las referencias a alguno más como el narrow band y o te etcétera pero bueno son un poco las referencias entonces qué os puedo decir bueno pues en los últimos 18 12 meses tic y realmente ha mostrado una fortaleza enorme hay cosas que me gustan mucho decir y hay cosas que no me gustan tanto me gusta mucho de zigbee que puedes hacer grandes redes hasta 65.000 dispositivos me gusta mucho el protocolo en sí como teleco que soy viendo las capas la viendo la capa radio la capa red y la capa de aplicación el protocolo sin duda es el mejor es el protocolo más sólido a todos los niveles lo bien que está hecho y lo bien que funciona cosas que no me gustan del zigbee que funciona en la banda del 2.4 gigahercios y sobre todo si quieres hacer zigbee un piso en el medio de una gran ciudad donde está saturada por las wifi de los vecinos puedes tener problemas y los problemillas de compatibilidad a día de hoy con el capítulo zigbee 3.0 parece que se han solucionado sobre todo para dispositivos de iluminación que es donde lleva sobre todo la voz cantante el zigbee con philips con ikea pues parece que los problemas de compatibilidad os ram ya hay un montón de fabricantes ahora con el impulso que le ha dado el lidl parece que que bueno pues tiene su su aquel ahora la compatibilidad con multisensores con termostatos con dispositivos complejos todavía deja mucho que desear es francamente francamente mejorable y luego para la penetración y el alcance bueno el z wave es mejor dicho todo esto parece que vamos a un mundo donde por lo menos para dispositivos de uso masivo de venta en el media mar en el heroi merlin en el bricomar o en el o incluso en el lidl pues todos estos dispositivos o todo este iot de andar por casa de usuario final parece pero que no quiere hacer bricolaje parece que va a ser zigbee vamos a ver la evolución en los próximos meses hay quien me dice que ya tengo que dar el z wave por muerto y enterrado hay el que no yo como profesional tengo que decir que todavía nos entran muchísimas peticiones de personas que quieren el zigbee vale en ocean bueno en ocean es un spin off de siemens en siemens empezaron a desarrollar unos protocolos inalámbricos en 868 megahercios cosa que me gusta mallado bueno solo con dos saltos pero es mallado y bueno pues sobre todo como esto viene de alemania pues tiene una tecnología muy verde muy ecológica tienen dispositivos bateriles pues tienen esta tecnología que se llama energy hardware sino captura de la energía traducido tienen dispositivos que sin ningún tipo de pila o batería simplemente con la energía de pulsar o con una pequeña célula fotovoltaica recogen la energía suficiente en ocean tiene su camino su recorrido en el centro de europa sobre todo en alemania en austria algo en españa pero tampoco ha tenido una gran eclosión bueno y el bluetooth bueno pues probablemente si vosotros a día de hoy le decís a vuestra pareja a vuestro compañero sentimental o quien sea vamos a hacernos la casa con domótica la vamos a hacer con zigbee la vamos a hacer con z way y la vamos a hacer con bluetooth con bluetooth como lo del coche como lo del ratón inalámbrico los del bluetooth el marketing lo tienen hecho es una palabra conocida y que genera buen rollo y genera confianza y secaron un bluetooth 4.0 low energy mallado especial para la domótica y hay dispositivos de hecho ahora hay una iniciativa muy potente en francia con schneider electric la gama o das spf bastante potente pero yo de hecho hace cuatro o cinco años me dijo un cliente che mi vende todo el z way que puedas que no vas a volverlo a vender que va a venir el bluetooth vosotros habéis visto domótica bluetooth bueno y finalmente el z way hasta hasta hace pocos meses podríamos decir sin ningún género de dudas el líder indiscutible en los sistemas domóticos vía radio multifabricante y mallado más de 3.000 productos homologados más de 700 fabricantes y bueno pues nosotros somos muy pro z way tenemos nuestras tiendas z way de españa de tabú y portugal de tabú y italia y bueno pues es verdad que desde que fue vendida por sigma y science y adquirido por silicon labs pues no sabemos si ha tenido un impulso suficiente no sabemos qué va a pasar con la serie 700 no sabemos qué va a pasar con el smart star que es esta forma de incluir los dispositivos con un código qr que les con el móvil bueno bastantes dudas y bastantes incertidumbres con el z way yo no lo daría por muerto pero sí que es verdad que tenía una fortaleza y un líder liderazgo que ha dejado escapar como el atlético de madrid en la liga de 2021 vamos a decir bueno entonces aquí tenéis un resumen de qué cosas tiene que tener un sistema domótico inalámbrico y una pequeña comparativa no me voy a parar demasiado porque bueno es un poquito interesada a favor del z way si es una foto cambiante pero bueno entonces pues si hago un poco de publicidad en domótica davinci pues durante muchos años hemos vivido de las tiendas z way luego afectadas un poco porque amazon abrió en muchos de estos mercados y empezó a vender y a distribuir estos productos pero bueno pues hemos hecho bastante carrera con estas tiendas z way y en el último año pues hemos abierto un poco el abanico y además de las tiendas z way pues tenemos tiendas de otros dispositivos no sólo de z way vive el hombre y entonces pues hemos aprendido sobre no sean bluetooth y lora dispositivos ip y hemos montado pues tiendas para todos los sabores y necesidades y no es en resumen bueno pues lo que siempre digo lo que tenéis que mirar como usuarios o como profesionales o como estudiantes a la hora de decidir por qué sistema de cantar de cantaros pues buscar que sea un sistema multifabricante e interoperable para que haya muchos fabricantes en el mundo que fabriquen bajo ese paraguas y que mantén una red mallada donde los nodos se ayuden unos a otros donde mejoren el sistema y entonces os vais a quedar a sus paisa quitar del medio muchos sistemas que prometen el oro y el moro pero sólo dependen de un fabricante o sólo dependen de una red en estrella que tiene un nodo central como único punto de fallo vale si restringimos realmente a multifabricante y a realmente red mallada nos quedaríamos sólo con el enocean el zeta wave y el zigbee incluso bueno la red mallada del enocean bueno no es todo lo buena o todo lo de mi gusto que debería de ser la red mallada del zigbee bueno es mejorable el que es mejor ahí es el zeta wave pero bueno básicamente la cuestión con estos tres es que cuantos más fabricantes mejor que sea interoperable y que cuantos más dispositivos metamos en la red más repetidores en rutadores habla y mejor funcionará el sistema vale entonces lo dicho cree me gustaría que quedara medianamente claro que si por ejemplo yo en este aula donde estamos hoy tengo una red wifi es una red donde tiene un access point aquí tenemos la red de esta tsunami o la red que yo he montado domótica curso la red curso domótica pero todos entendéis que cuando es una red es una red en estrella cuanto más dispositivos yo añado a la red más móviles más móviles entra más gente más gente más gente estaría conectada al router funcionaría cada vez peor sin embargo cuando tenemos una red mallada cuanto más dispositivos le meto a la red funciona cada vez mejor porque cada vez hay más caminos no y cada vez los hay más dispositivos dispuestos a enrutar o repetir los telegramas y la red va mejorando vale pues es el concepto un poco de la red mallada entonces sobre todo el que es más fuerte en hacer esta red mallada y hacer a transparente y usable para el usuario pues es el es el zeta wave y los nodos pues van repitiendo y mejorando los los mensajes y sobre los temas de interoperabilidad bueno pues aquí en este curso he insistido mucho en la capa física la capa de red y la capa de aplicación vale entonces deciros que en zeta wave se define perfectamente todo a nivel de capa física a nivel de capa de red y a nivel de capa de aplicación y como veis en esta transparencia no soy el único que divide los protocolos en tres capas esto no es un invento mío permite entender muchas cosas en el bluetooth también pero por ejemplo en el zigbee lo que ha pasado es que la capa física es depende del ie cubo del 802 el estándar 802 15 4 que es buenísimo pero depende que los señores del ie cubo del instituto de ingeniería bla 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 se junten lo mejoren lo evolucionen y bueno qué cosa tan rara es esto del ie cubo 802 15 4 el wifi el wifi tal y como lo conocemos también depende del ie cubo depende el wifi es el 802 11 el estándar es el 802 802 11 a b c dependiendo del tipo de wifi que pongáis depende a nivel de capa física el zigbee tira del 802 15 4 a nivel de capa de red es fantástico y maravilloso pero a nivel de capa de aplicación ha dejado que cada uno haga lo que quiera entonces diferentes empresas han hecho diferentes soluciones propietarias con zigbee pero no son interoperables y entonces esto hasta que el zigbee en este último capítulo 3 y en estos últimos 23 años no se lo ha quitado encima ha sido un drama por ejemplo si vais a lero y merlin podéis ver un sistema estupendo de una empresa del país vasco que se llama vatio de un sistema maravilloso que funciona consigo y funciona muy bien hasta el punto que lo vende una multinacional como el héroe y merlin pero qué es lo que ocurre pues que si tú compras vatio mueres con vatio con lo que ello supone funciona muy bien pero sólo los dispositivos vatios son compatibles con vatio no cualquier dispositivo zigbee y para mí eso es un problema y de hecho yo he ido a las ferias y se lo he explicado tal cual vale entonces bueno pues esta sería la introducción a la domótica vía radio y bueno pues aquí empezaría a explicar cuáles son las ventajas y la razón de ser del zeta wave y el detalle de cómo se monta una receta web y amablemente esto lo haré después del café y